hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos dentro de la tienda de yulosco o tiendas afiliadas chicas y chicos por favor traten de buscar esta tienda de yulosco en google para que puedan este aprovechar de las ofertas que esta semana tienen estas ofertas se están comenzando lo que es el día 23 de marzo y van hasta terminando lo que es el día 29 tienen buenas ofertas por aquí por aquí por aquí como pueden apreciar tienen verduras frutas por tan solo 99 centavos de verdad que es un excelente precio para ahorita estar aprovechando las ustedes saben que ahorita está todo caro que todo está bien caro entonces ahorita es la mejor manera para poder salvar un poquito de dinero para nosotros para los otros productos que también necesitamos miren por ejemplo aquí tienen los cucumber que por cierto están del y del y deliciosos están a 3 99 precio regular pero ahorita los nos estamos salvando 3 dólares por aquí tienen los pepers los red pepper green pepper en yellow pepper nos vamos a poner a platicar y orange por aquí están por 99 centavos yo me voy a estar llevando de uno cada uno y por aquí tienen mi fruta favorita por tan solo 99 centavos ustedes pueden llevar las cuantas ustedes quieran yo me voy a estar aprovechando dos y también me voy a estar aprovechando en llevarme de esta de los pepers por aquí también les quiero compartir que este si ustedes tienen este rubores que dice que nos van a estar dando dos rubores cuando gastamos la cantidad de 40 dólares bueno denle club porque nos van a estar dando rubores y estos rubores se convienten perdón se convierten en productos gratis también tiene la pechuga de pollo que nos quedaría por tan solo un dólar y 84 centavos ok entonces por aquí tienen bastantes cuponcitos si ustedes les interesa algo del club aquí está el agua por tan solo dos dólares con 55 centavos entonces le vamos a dar clip y ya está listo ok entonces por aquí les comparto también lo de los rubores miren por aquí en la parte de arriba nos dejan saber ok aquí están los rubores cuando completamos 100 nos van a estar dando algo gratis por aquí nos dejan saber o dos dólares en la compra de este pan aquí va y por categoría entonces nos van a dar dos rubores ahorita si gastamos 40 nos van a dar un paquete de agua completamente gratis nos van a dar dos dólares nos van a dar lo que ustedes quieran pueden aprovechar ok miren ahí está nos dan tres dólares de descuento en la compra de fruta verdura un casillero de huevo que son 18 así que yo voy a estar comprando lo de 40 dólares para aprovechar este bono no estos rubores perdón chicas por aquí estamos en la área de las pechugas de pollo si ustedes se dan cuenta aquí nos están cobrando la pechuga de pollo 3.99 y son 2.6 a 2.66 libras entonces quiere decir que aquí no la van a estar cobrando a un dólar y centavitos yo voy a estar aprovechando en llevar pechugas de pollo por aquí miren están a 13.41 entonces me voy a llevar la cantidad de dos paquetes dos paquetazos de yo creo que este entonces ahí están y también por aquí también tienen lo que son estas chuletas de puerco están a 6.97 y esta compras una segunda te queda gratis entonces también por aquí tienen miren esta carne está súper rica yo me voy a estar aprovechando porque está a un buenísimo precio para hacerse una barbacoa para hacerse ya sea un caldito de res no sé ustedes como ustedes les gustaría este está a 6.99 la libra este está por 6.99 pero ahorita la tienen en descuento de 3 dólares off entonces está a 3.99 miren en vez de pagar la cantidad de 20 dólares con 97 centavos vamos a estar pagando 11 dólares con 97 centavos y esta carne de verdad que está súper rica chicas bien rica que está esta carne me gusta entonces me voy a llevar un paquete y bueno también por aquí les dejo saber que tienen la leche esta leche también está por 79 centavitos límite de una pero también recuerden que le tenemos que darle clip al cupón para que se nos aplique a la hora de pagar yo no me voy a llevar la leche porque apenas acabo de comprar pero les dejo saber miren ahí está entonces le tienen que dar clip y ya bueno cuando ustedes vayan a pagar se les va a estar aplicando el cuponcito y este cupón va a vencer hasta el día 29 de marzo así que es muy buena oferta buena compra en la leche y miren por aquí tienen esta leche orgánica esta está por un dólar con 88 centavos está en liquidación pero pues hay que tratar de revisar la caduce también les comparto por si les interesa aprovechar lo que es el snobo este para estos nosotros tenemos un cupón digital aquí no se está dejando saber que nos quedaría por 5 99 ok 5 99 aquí tenemos el cupón es este el cupón miren es este tenemos que darle clip este cupón es para también para el jabón este a o purex que por aquí está miren este es el botezote grandotote de 115 a o 85 miren nos quedaría por 5 99 ahora si ustedes no quieren comprar este quieren aprovechar lo que es el cupón de 2 dólares que tenemos para estos snobos bueno para este nosotros tenemos un cupón de 1 de 2 dólares o también tenemos cupón de 1 dólar 50 para estos así que le sacaría la matemática cuánto nos estarían quedando estaríamos pagando 5 99 menos el cupón de 2 dólares de 2 dólares para lo que es estos está pavos estos nos quedarían por 3 99 y si nosotros estén descontamos 1 50 pues ya nos quedaría a ya nos quedarían a pagar la cantidad de 4 49 que tampoco no está nada mal 49 50 centavos que es la diferencia por aquí ustedes pueden agarrar este o este el que ustedes gusten inclusivamente también este está participando y por aquí miren muestro por aquí el playo si ustedes quieren aprovechar lo que es aquí está miren estos son estos son los que nos están dejando saber que están calificando por aquí también tenemos lo que es el jabón palmo olive nos quedaría por 99 centavos y es el de 32.5 onzas para ese nosotros tenemos cupón de un dólar que nos quedaría por 99 centavos ok 99 centavos así que estaríamos aprovechando uno por 99 centavos que está súper bueno el precio si nada más así está bueno el precio porque por lo regular pues si los si los está así los hemos agarrado un poquito más caros y aquí no estaríamos utilizando cupones y por aquí tienen otra oferta ellos también de las galletas de las galletas están a 3 o 2 por 3 dólares por la avena que ahora está más cara y nos queda a 1.99 la semana pasada la semana pasada estuvimos comprando la por tan solo 99 centavos 99 centavos y por aquí ellos tienen otro especial este de compra 5 o más este nos descuentan nos descuentan un dólar miren por ahí está la coca cola este hay varias cositas varias cositas que si les interesa por aquí está el papel 5 99 lo que es el tie 4 99 recuerde que tenemos que funde 2 dólares que nos quedaría a 1 99 por ahí está esto lo del down y el game así que serían muy buenas ofertas también y recuerden que para eso también tenemos cupones manufactureros que los podemos combinar con el cupón de la tienda o que con el cupón de la tienda que podemos combinar un consejito que les doy no paguen en el ser checa cuando vayan a utilizar cupones manufactureros traten de pagar con un cajero para que los cupones pasen súper bien ya que hay veces cuando nosotros pagamos solitas el cupón no se quiere aplicar así que ese es mi consejo que les doy porque ya me ha pasado a mí entonces si ustedes pagan con un cajero no va a haber ningún problema pero si pagamos solitas en el ser checa probablemente sí y tiene que venir un cajero si el cajero es bueno te lo va a querer pasar y si no te va a decir no ya tienes cupón en la aplicación bueno así que vámonos a pagar no me voy a llevar ninguna de estas ofertas porque no traje ningún cupón pero les comparto por si ustedes quieren aprovecharlo y bueno para completar mis 40 dólares me voy a estar llevando mi agua favorita que es esta original a mí me encanta esta agua y a mi esposo también entonces de una vez me la voy a estar aprovechando este esta agua así que no se diga más y vámonos a pagar de una vez bueno ahí está 42 dólares que voy a pagar entonces ahí ya me van a estar dando mis 2 dólares bueno ya terminé pagué 42 dólares este estuve escaneando otra más de esta porque me hacía falta entonces quise aprovechar en comprarme otra pero me regresé a traerla porque este no vine a recoger miren por aquí les muestro lo que es mi recibo bueno ahí está el pollo me lo estuvieron descontando si se dan cuenta 6 a 64 y el otro también me estuvieron descontando lo que eran las pechugas de pollo y por aquí les comparto al final les comparto al final que me dieron 3 3 en rewards ok así que asegúrense si es que ustedes tienen estos rewards en su aplicación asegúrense por favorcito de este a completar los 40 dólares para que les den los dos rewards que ustedes tienen también para que no tengan ningún problema y bueno por aquí les muestro al final cuánto es lo que este puedo agarrar creo que ya les si ya les mostré ya les mostré ya les mostré un tallo losco de tantas aplicaciones que tengo ya no sé dónde está yo losco bueno acá está creo acá está yo losco y por aquí vamos a entrar donde dice rewards y creo que ya me refleja no no creo que no todavía no todavía no están listos quiere un poquito de tiempo entonces como ya tengo tres puedo agarrar todo esto mira poder esas pechugas que están florizadas puedo agarrar este paquete de servilletas poder este paquete de servilletas que está por aquí a una pizza de cuatro dólares en mi siguiente compra o este que es un jabón que es un jabón grande pero pues a mí me gustaría agarrar mejor las servilletas que conviene más ok depende de lo que cuesta entonces ustedes van a agarrar bueno muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó este vídeo no se les olvide regalarnos su dedito arriba y también si aún no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis nos vemos en un próximo vídeo bye bye